¡Vamos con este Taquirari! En la frontera he nacido yo, donde el verano calienta más, donde se baila este ritmo, que alegra mi corazón. Así cantando y bailando, ando buscando un amor. Quiero una morena que sepa querer y comprender todo mi amor, que no sea celosa con mi proceder, si otra aventura tengo yo. Si una chulita conquisto yo, y no comprende mi corazón, que siga por su camino, no es el mismo de los dos, porque a mí me gustan todas, lo mismo que el picaflor. Quiero una morena que sepa querer y comprender todo mi amor, que no sea celosa con mi proceder, si otra aventura tengo yo. No es porque sea muy querendón, si otra chulita me pide amor, es que soy muy generoso, en cosas del corazón, la que quiera mi cariño, ya sabe como soy yo. Quiero una morena que sepa querer y comprender todo mi amor, que no sea celosa con mi proceder, si otra aventura tengo yo. Si otra aventura tengo yo, si otra aventura tengo yo.